Tú puedes hacer la diferencia, con tus buenas prácticas y hábitos correctos puedes generar bienestar para el planeta que es nuestra casa. En el vídeo de hoy, cómo desechar correctamente las pilas o baterías. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de unos consejos prácticos que debemos tener en cuenta a la hora de desechar las baterías o pilas de los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra casa, como controles de videojuegos o juguetes de nuestros hijos, el control del televisor, el equipo de sonido, celulares, relojes, en fin, todo tipo de elementos que para su funcionamiento las utiliza, pues debemos asegurarnos de hacerlo de la manera más correcta, ya que si no lo hacemos estamos generando un gran daño al ecosistema. Estas baterías mal desechadas y en contacto con la humedad y el calor desprenden varios elementos químicos nocivos para la salud. Estas baterías de acuerdo a su clase, corrientes, recargables, alcalinas, etc. contienen diferentes metales en su composición, como mercurio, litio, cadmio, manganeso, níquel, zinc, que son nocivos para la salud y el medio ambiente. Estas pilas son muy seguras al ser utilizadas, pero en contacto con factores climáticos como el sol y la humedad las convierten en nocivas o peligrosas porque sufren un deterioro rápido y es cuando liberan los materiales tóxicos que hacen parte de su estructura, contaminando el medio ambiente y en gran proporción el agua. Según revelan investigaciones científicas, una sola batería de esas pequeñas que utiliza un reloj de pulso puede llegar a contaminar hasta 600 mil litros de agua, que es nuestro líquido vital. En el mundo se utilizan y desechan diariamente millones de baterías de diferente tipo, que más desechadas generarán niveles alarmantes de contaminación, especialmente del agua. Esta agua contaminada puede llegar a los diferentes ríos y a su vez puede ser utilizada en riego de cultivos o en la cría de animales, que luego son dispuestos para nuestra alimentación y entonces podemos llegar a consumir alimentos contaminados. Estas baterías también generan gases tóxicos que contaminan el aire, lo que las hace aún más nocivas para el ser humano. Por esta razón, cuando realice el cambio de las baterías o pilas, porque su vida útil terminó, tenga cuidado de hacer una correcta eliminación de estos elementos tan peligrosos para la salud. Por ningún motivo debemos arrojarlas en la cesta o caneca de la basura o en contacto con otros elementos orgánicos que acelerarán su descomposición y efectos dañinos, y mucho menos arrojarlas directamente en el medio ambiente, donde por efectos de humedad y calor liberarán rápidamente el material tóxico que contienen. Dependiendo del tamaño y la clase de la batería podemos utilizar una práctica y sencilla botella plástica de esas en las que vienen las gaseosas y el agua y cada vez que cambiemos las pilas las vamos depositando en la botella hasta llenarla, eso sí debemos mantenerla siempre bien tapada. Pero si por su forma o tamaño no las podemos introducir en la botella, entonces podemos utilizar una bolsa plástica de cierre hermético. Tanto la botella como la bolsa nos ayudan a evitar que las pilas entren en contacto con los factores climáticos que las degradan y también impiden que los elementos tóxicos que arrojan salgan a afectar el medio ambiente. Asegúrate que tanto la botella como la bolsa queden bien selladas y cuando estén llenas o cuando lo creas conveniente, llévalas a esos puntos de acopio especialmente destinados para recoger todo tipo de materiales de desecho y de difícil degradación que generan contaminación. Estos puntos están dispuestos en diferentes lugares de las ciudades como centros comerciales, almacenes de cadena y empresas donde las podemos depositar de manera segura y ellos se encargarán de darles un mejor destino. Tú puedes hacer la diferencia y con tus buenas prácticas y buenos actos a la hora de desechar las baterías puedes generar bienestar para el planeta que es nuestra casa. Entonces ten en cuenta que si cuidas el planeta, cuidas tu casa, cuidas tu vida. Espero que estos consejos te sean de gran utilidad y que los tengas en cuenta siempre que debas desechar las baterías o pilas, así que si te gustó el vídeo espero tus comentarios y me gustas. Si quieres compartir el vídeo en tus redes sociales te lo agradezco pues eso es de gran ayuda para mí y te invito a que te suscribas a mi canal marcalza 22. Ayúdame a crecer en youtube. Gracias y bendiciones.